Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, yo solo bueno, buenos días y tarde porque ya estamos entre los buenos días y entre la tarde, buenos mediodía, ya es mediodía, mira, buenos mediodía, ya es buenos mediodía, no, aquí estoy haciendo ya la salsita de tomate, el pudé de salsa, el pudé de salsa, doña reina, ¿cómo se apaga esto? Solo tienes que poner a esto, ¿dónde la acción de hechas? Ahí, sí, ahí está encendido, ¿apaga o qué? En serio, ¿no? Ay, yo puedo, ya ahí está, ¿le echó consomé? ¿Sí? Ah, mira, pero lo tiraste. Pero no le echaste más agua, esto queríamos darle. ¿Será que sí? ¿Es salsita bien calidad? Sí, es rico. Salsita natural. Esa salsita pura te va de aquí, puro chapín. Sí, era el más duro micrófono. ¿Así ven? Así. Vamos a sacar los tamalitos. Vamos a sacar los tamalotes. ¿Y si los sacan ustedes? Esa. ¡Ay, no! ¡Cuánto! ¿Cuántos dos ya están así? Vamos a pegarle la puesta ahí. ¿Aquí ven? Aquí ven. Aquí ven. Por favor. ¿Dónde? Ahí. Ya, ahí está. Ahí está. Pasa todo bien. Bueno, entonces, quitarle la tapadera. No. ¿Cuál? Sí, hay que destapar unos tamales. Puro tamal. Mira. Sí, puro tamal. Bueno, es tamal también. Hay que sacarlos y ponerlos. Sí. 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 Mira, mira. Ah, llegaron los tamalitos. Ahí está, mira. Llegan los tamalitos. ¡Aplausos para los tamales! ¡Aplausos! ¡Ya están mal! Ya tienen hambre los patados. Ya, yo a hambre cargo. ¿Tamalitos? ¿Vayan a traer a los platos? Yo a hambre cargo. ¿Cabales? Sí. Los hambre. Mira, mira, mamá. Mira, mamá. ¿No, mamá? ¿No, mamá, chiquito? ¿Sí? Doña Reina le vamos a agarrar unos... Unos platos. Unos platos. Unos platos. Unos platos. Ya lavé todo. Ya. ¿Dos en cada uno meterles o tres? Sí. ¿Tres? ¿Tres mejor? Ahora si quieren más que agarren ellos. Ah, bueno. Dos cada uno, hombre. ¿Deberían de traer la salsa para acá? No, ya les voy a ir a echar a los patados. ¿Dos? No, que me déjalo ustedes a la mesa. Sí. Ahí está. Mételos así y los despolvoreas en el plato. Así ven. No, pero más que más. No. ¿Cómo es este de mi cochito? ¿Cómo? Mi cochito. Ahí está. ¿Había visto? ¿Cómo es mi cochito? Ah, no. No. Yo no sé si me muero. Es de la Elisa. Es que se va a decir el nombre. ¿De él ahí? Biscocho sabroso. Ajá, Biscocho sabroso. Biscocho sabroso. Biscocho sabroso. ¿Quién dice ahí? No, muy patojo. Me envió un audio. No es audio, es música. No es música. Una música. Uno que está enamorado. ¿De la Elisa? Sí. De José también. Pero... Escucha. Este, ahí solo uno van. Ahí solo van, hay que echarle otro. ¿Por qué no meten ese? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso los iba a decir yo, pero... Después ya no lo dije. Espérate, gané. Ajá. Ay, eh. Están bien calientitos. Espérate, espérate. Ahí están calientes. Porque acaban de salir del fuego. Calientes. Ya. Ay, mi bebé. ¿Cuántos platos llevan allá para no sacar demasiado? Tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Diez. Tres. Muchas gracias. Nosotros andamos aquí. Niña Feina y los José y Marlos. Siempre del grupo. Ah, sí. Bien decía yo que faltaba Marlos. ¿Y dónde está Marlos? Comprando. Diveras. Diveras y Marlos. Juega Carleto. Lo extrañamos. Sí. Juega Carleto. Sí. Sí, porque ellos están poquitos en la moto. Sí. Y que si hacía falta Marlos. Falta Marlos. A ver. No sé qué vos querés. Tú vas a tomar Marlos. Agárrate el tamaño. Paquete. Obvio que le tenemos que sacar. Va. Va. ¿Cuánto? 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve platos tenemos que sacar. Ya. Ahora cinco. Faltan dos. Dos palcos. Ahí está. Pues sí, la verdad, este, quisimos venir a hacer este, un, de, bueno, se podría decir comida, ¿verdad? Porque esto llena. Llena. Para el almuerzo, ya. Sí. A ver si esto llena. Sí. Porque como es masa, pues. Ya son a las doce. Y venimos a hacer este humilde. Te lo prometo. Este humilde. Me lo prometes. Sí. Comida. Y sí, ya son a las doce. A las doce dijo Marlos. Chata. Mastosa. Y espero que a todos les guste, ¿verdad? Sí, porque le damos estos videos y ustedes desearían hacer estos tamales de chipilín. Aquí le damos la receta a los otros chapines. Le damos la receta como hacemos el caldo de harina. Ya. El caldo de huevo. Yo por gusto. Caldo de papa. Puris de palpa. Puris de palpa. A las doce de la tarde. Sí. Caldo de verdura. Caldo de iguana. A las doce de la tarde. A las doce de la tarde. De chiviana. Tres de mazacuata. Tres de mazacuata. De huevo ahí. El tomatillo. El tomatillo. El tomatillo. Ajá. Doña Reina le... Este... A todos sus niños le vamos a echar... Ajá. Le vamos a echar... ¿Queso? El suyo no. El suyo no. No, porque no es nada. Ah bueno. Te vas a echar. De veras... Ahí está. Ay. Todo el salsa con queso. Para ahora sí. Ya todo sí va. No mentira mamá. Te arregnamos a querer el peso. No me llamo. No. Te arregnamos a querer el peso. ¿Para querer el peso? Sí. Ay, tompí eso. Ay, tompí eso. No te caí igual. Veníte, veníte. Veníte, levantáte, ve. Ah, estás sentado. Ahorita ya puede caminar Josecita. Ya, ahá. No está acá eh. ¿Cómo es cuando una mujer está adelantada, uno puede comer cosas así? ¿Cuánto le vamos a echar a la mitad? ¿Por qué? Vamos a echar así de espolvorear. Ah, sí. Ah, sí, sí está mejor. Sí. Dame la verdad, hermano. Ah, sí. Ahí es. No, eso no. No. Échale a eso, ve, porque... Ah, sí, no tienen... Salsa. Salsa, tomate. Échale a tomate. A todos, agarren ahí, miren. Échale a tomate. Échale a tomate. Échale a los niños, échale a los niños primero. Vamos a perrear. Tener cuidado, está caliente. Elisa, vamos a bailar. Esto quita perra. Pásame, Irene, los tamalitos ahí, miren. Malto te va a... Ay, sí. Ahí otro, miren, ¿qué tienes? Ok, éste. Va. Pásenlos, que no tienen salsa. Ok, ¿qué tienen ya? ¿Cómo se va? Ajá. Vamos a ver ahí. Ahí, agarren para todos. Gracias. Gracias. Los patos ya van a estar saboreados. No lo siento. Mira. Chepitos. 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 Falta, falta todavía... Falta jumbo ahí acá. Vamos a meter a la iglesia. Mira. Vamos a meter a la iglesia. Sí, la iglesia se fue. Sí. Al que le guste, sí. Sí. Ella cambió la cosa. Ahí está. Ahí está. Doña Reina solo con tomate va a comer sí. Solo con tomate no. Porque queso le hace. De verdad que ahí hay tenedores para todos queridos. Ahí está Daniela. Ahí está el vidro. Ahí está el vidro. Ahí está el vidro. Más o menos. Sí, está rico. Está rico. No lo aguanta muy bien. Más o menos. Te voy a dar un cuchara, doña Reina. Verdad que salían de buen sabor, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. ¿Quién lo hizo? Aquí está bien rico. Aquí hay, mira, Lisa. Ahí está. Aquí hay para los patojos, ¿ves? Sí. ¿Ya le dieron a Josecito? Ya. A ver. Ya, agua ahí. Porque ya con ellos va. Bueno, nosotros vamos a comer porque... Ya está rico. Vamos al ratito o no? Sí, va. Ven, porque... Bueno, entonces ya llegó. Este no tiene nada. Ajá. Ah, sí, ese métalo en la pila. Ajá. No, hombre, es más rico así. Nosotros sí quieren, papá. Con hielo quieren, eh. El niño también. El niño. Con niño, le dicen. Yo quiero niño. Los niños no te van a dar agua, dice. Sí. Por niño, le dicen. Doña Reina nos invitó a... Ah, sí. En la misma. Al Jumbi, dijo Mario. A usted no... Ah, bien. A usted la más la percibada. Doña Reina. A ver la taquita. Ya. Ya. Todos los días pasamos. Hasta hoy va a tomar. Mira, me echan un poco. Hasta hoy va a tomar. Sí. A ver tomar. Ajá. Ajá. No, hombre, pero eso es de los que se le caen. Ajá. Se la debería sacar. Ajá. Se la debería sacar. Será que aguanta bien, hombre. Es una buena. No, no se la quita. 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 Pero que se le caen un buen rato el dolor. Yo desde hace rato. No, no se la quita. Sí, porque pobrecita está sufriendo cada vez que come o algo así. Mejor un solo dolor. Mejor un solo dolor. Ajá. Ajá. Ahí está, miren para todos los agarros. Sí. Bueno, nosotros aquí vamos a seguir comiendo, ¿verdad? La verdad que sí. Ya que los patojos ya están comiendo ahí. Sí. Está bueno que coman, ¿verdad? Porque no a todos les gustan así los tamalitos. Sí. Bueno, a mí sí me encantan. Los chapines de todo, comemos hierba. Ah, pues sí es lo más rico que hay. Eso es vitamina. La hierba es vitamina. Vamos a comer un pan de hierba nosotros, ¿ok? Ah, sí. El de chifilín si no. A mí no me acuerdo. A mí no me acuerdo. ¿El blevo blanco ya se lo han comido ustedes? Alisa. ¿Cuál? El blevo blanco. Ni el blevo blanco. Ni el blevo blanco. Ni el blevo blanco. Solo frita se puede comer. Con tomate y todo. Por eso antes los ancianos tenían como cien, cientos años, ciento uno, ciento uno. Cien años porque solo hierba, ¿verdad? Ajá. Porque antes no había consomé, no había sal. Nada. Y agua perra y agua pura. Voy a agarrar un vasito. Y eso era lo bueno de... De antes fue porque... Ya ahorita todo se perdió de eso ya. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, el consomé no le senten sabor a la carne. Sí, es cierto. Hasta los frijoles le echan consomé. Sí. De veras. Y a mí los frijoles con consomé no me... No. No. Solo pura sal. Ah, eso es bueno, eh. Bueno antes de dejar este video por acá. Espero que les haya gustado. Como compartimos aquí con la familia de Doña Reina, ¿verdad? Bueno, que no es de todos los días, ¿verdad? Que compartimos una comida, pero... Ya vamos a empezar a hacer eso. Sí. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Gracias. No.